A todos los de la tercera sección, Avellaneda, Lanús, Loma de Zamora, Vera Zategui, La Matanza, Florencio Varela, Berizzo, Ensenada, todos sus senadores le votaron a Kicillof, suba de ingresos brutos, suba de patentes, suba de inmobiliario. Yo solita, mi alma, solo en el Senado, no. Sí, ahora corro lo que puede pasar en el plano jurídico y voy a lo político, que es lo que decía Florencia, corramos el DNU y vamos a la ley. También, Florencia, está complicado el tratamiento legislativo porque, claro, nadie tiene mayorías dentro de Juntos por el Cambio, que es una oposición que acompaña, digamos, hay sectores que no están de acuerdo como ya lo han expresado desde algún sector del radicalismo, entonces, ¿le va a ser difícil encontrar el número? Primero eso, y segundo, también hay en la política en general hay una falta de generosidad y de ponerse un poco, lo que decía Félix, por arriba de la coyuntura o de la especulación propia. Entonces, la verdad yo no quiero generalizar, pero no sé cuántas personas están pensando en la patria, están pensando eventualmente, como dice Félix, si esto no va por este lado, que junten los números en la bicameral y lo dejen sin efecto y en todo caso deberá presentar las leyes, porque eso es lo que consideran por convicción. Digo, para un lado y para el otro, hay mucha gente que está mirando el electorado viendo que no pueden volver a sus pueblos, porque eso también es una realidad. Yo no sé qué margen tienen los cordobeses, por ejemplo, de voltear el DNU. Se lo digo de corazón, a lo mejor porque el cordobés está diciendo, yo puse el mojón libertario, libertad, república y todo, ahora me van a tirar para atrás por un formalismo. En Córdoba y Mendoza, en Córdoba y Mendoza, mi ley sacó creo que más de 75 puntos. 75, digo Córdoba, en la parte del interior de la provincia de Buenos Aires, porque parte de la especulación de más en su momento era los votos del conurbano más parte de la provincia de Buenos Aires y era presidente, y resulta que ni el conurbano, que aunque lo tengan alambrado, el conurbano sabe que yo soy su voz porque todos los intendentes del PJ y sus senadores le aumentaron los impuestos, yo no. Yo voté solita en el Senado Provincial. A todos los de la tercera sección, a Avellaneda, Lanús, Loma de Zamora, Vera Zategui, La Matanza, Florencio Varela, Berizzo, Ensenada, todos sus senadores le votaron a Kicillof, suba de ingresos brutos, suba de patentes, suba de inmobiliario. Yo solita, mi alma, solo en el Senado, no. Esto a mi gente, no. Ahora, lo que digo para terminar es, la provincia de Buenos Aires, digamos, tampoco le dio la idea de que no ganamos 70-30, no, fue 50-50. Entonces digo, ¿con qué cara vos volvés a Guamini? Que sacaste 70% te votó a mi ley. A decir, no, le voté aumento de ingresos brutos a Kicillof y aparte le quiero voltear al DNU. Yo no sé qué margen electoral hay. Eso también hay que estar sobre la mesa, porque eso también es la voluntad popular. Y eso yo lo quiero subrayar y remarcar. Lo que pasó en la provincia de Buenos Aires es gravísimo. Este impuestazo de Kicillof, eso es una guada. A ver, lo gracioso del tema es que estamos discutiendo acá en esta mesa, si el DNU sí, si el DNU... Y Kicillof en dos horas mandó un impuestazo que es asesino, es criminal. 200%, no lo autorizaron el 300. 1.800 millones de dólares de deuda y emergencia en infraestructura, en seguridad. O sea, todo lo que supuestamente Vidal le dejó de tierra arrasada, cuatro años después se autopide emergencia a él. Pero ¿qué es lo más grave de todo esto?